Internacional Filipinas. Se construye la que sería la imagen de la Santísima Virgen más grande del mundo. Una monumental imagen de la Santísima Virgen, llamada por sus constructores María, Madre de toda Asia, espera ser la imagen de la Santísima Virgen más grande del mundo y un centro de peregrinación que se convierta en el centro de un proyecto residencial a gran escala. Se espera que la construcción culmine en 2021, año en el que la Iglesia de Filipinas celebra los 500 años de la llegada de la fe católica al territorio. La estatua de María, la Madre de toda Asia, de 98,15 metros de altura, está dedicada a la paz y la unidad de los pueblos y países de esta parte del mundo, afirman los constructores en la presentación oficial del proyecto. Será un icono y destino de peregrinación no solo para Filipinas, sino para toda Asia y el mundo. El monumento es aún más grande que la Estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, y la Estatua de la Libertad de Nueva York, Estados Unidos. La imagen en construcción está ubicada en el Complejo Montemaría de Ciudad Batangas, cercano al área metropolitana de Manila. La imagen misma es una edificación que contendrá un templo consagrado a San Juan Pablo II, 12 capillas marianas y un mirador en la corona de la imagen, en el que equivale al piso 17 del edificio.